Este programa es presentado por Los Rockers, donde la comida también es tradición Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando ICR Insurance, el seguro de los inmigrantes Gran Pollo, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Pew Sprayer, tecnología ambiental al servicio de su salud BBQ 58, Our Grill, Our Rule EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Estas son las primeras imágenes que tomamos en exclusiva de Yarel Vizantoyo La madre venezolana que resultó herida cuando la guardia fronteriza de Trinidad y Tobago Disparó a la embarcación en la que viajaba con sus dos hijos Su hijo de un año de edad murió en sus brazos Hoy cuando el padre estaba sepultando al pequeño Yael Vizantoyo La madre fue sacada sorpresivamente del hospital por la policía La trajeron a esta estación para interrogarla Mientras eso sucedía, ella sufrió una seria recaída Por eso tuvieron que llamar a una ambulancia Dariel Vizantoyo no podía tenerse en pie por sí misma Fue ayudada por su esposo que la sostuvo Mientras los paramédicos... ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana de EBTV Gracias a Univisión y a la periodista Tarazona Quien se encuentra en Trinidad y Tobago Haciendo un reporte sobre este caso en particular Se obtuvieron estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo Imágenes de una madre que salió desesperada de Venezuela Rumbo a Trinidad y Tobago Porque allí su esposo, el padre de su criatura Ya había emigrado antes y estaba preparando todo para traerse a la familia Y no contentos con dispararle a una embarcación En la que falleció el niño que ella llevaba en brazos Vean ustedes el trato que le dan a esta madre Yo estaba revisando el fin de semana cuando vimos estas imágenes ¿Quién levantaba la voz por esta señora? Hasta ahora solo me he encontrado algunos reportes de David Smolansky Coordinador de la Oficina de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos Una que otra voz por parte del gobierno interino Pero el que llaman gobierno de Venezuela Le importan tres pepinos Que a una madre venezolana A la que le asesinaron su hijo Y que todavía no se ha terminado de recuperar de la crisis de salud emocional y psicológica que eso le produjo No esperan que se recupere No esperan que ni siquiera le dé cristiana sepultura a su bebé Cuando se la lleva la policía de Trinidad y Tobago Y hablamos de derechos humanos Y hablamos que están todos muy preocupados porque en Venezuela no se respetan los derechos humanos Ahí tienen ustedes el tuit de David Smolansky ¿Cómo pretenden que Darielvia esté en condiciones de responder un interrogatorio de la policía Minutos después que enterraron a su hijo sin que ella pudiera estar Y un día después de haber sido operada por el disparo que recibió Es un trato cruel e inhumano ¡Basta! ¿Y qué dice la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas O la oficina de derechos humanos de la OEA O cualquier activista de derechos humanos con relación a este caso Al gobierno cómplice de Nicolás Maduro de Trinidad y Tobago Nada Por esta señora Por ese bebé Y por ese padre Solo lloran ellos mismos Esa señora Ese bebé Y ese padre No tienen voz Más que la que pueda levantar David Smolansky Más la que puedan levantar otros periodistas O los cuatro gritos que está pegando este servidor a esta hora de la mañana Para llamar la atención de alguien Si es que a alguien se le puede llamar la atención Ese es el resultado Del estilo Del modelo político que impera en Venezuela Ese es el resultado De quienes solamente son dirigentes de redes sociales Dirigenticos de Twitter Dirigenticos de Instagram Dirigenticos de comunicado Entre tanto Que carajo me importa la señora y el bebé Lo que quiero es atornillarme en el poder O conseguirlo en las próximas elecciones Señores Esto está pasando de castaño oscuro hace rato Y este es el caso que se conoció Porque habrán muchos que no se conocen De tratos inhumanos y degradantes Para con los venezolanos que han migrado A otros países A otras tierras Buscando un poco de libertad Libertad para trabajar Libertad para crecer Y no me vengan con la estupidez No, es que la mayoría son delincuentes Porque ya lo hemos conversado suficientemente Venezolanos que salen del país a delinquir Y que deben ser procesados y castigados De acuerdo a la justicia Pero estos Como la señora Como el señor Y como el bebé Es el fiel reflejo Del sufrimiento del pueblo de Venezuela Después de 23 años de chavismo madurismo Ah no Pero hay a quien se les ocurre Premiar a los delincuentes Ruedelo Bueno, aquí estamos De celebración Por la visita de El equipo académico De la Universidad Bicentenaria de Aragua Con su rector Quien Viene a proponer Una serie de acuerdos En la investigación En el crecimiento En la formación académica Cuál yubando el desarrollo Del país Y por supuesto El honor De haber recibido hoy El doctorado Honoris Causa De la Universidad Bicentenaria De Aragua Que no hace más sino Un mayor compromiso Con la vida Y con el desarrollo de la taja ¿Qué nos dice el doctor? Bueno, en eso estamos Juntos Podemos Y tenemos con qué hacerlo Realmente Tenemos la pasión A disposición Uno dice Trabajamos Nosotros trabajamos Disfrutamos Haciendo Y es la pasión Lo que nos obliga A estar juntos Para ayudar A esta nación Que tanto Es que es nosotros Y yo Y usted También La juventud Esa es muy importante O sea que hay en este país Bueno, aquí estamos De celebración Gracias a mi buen amigo Franklin Birgues Quien me envió el video Y que lo publicó En sus redes sociales El rector Basilio Sánchez Aranguren Le otorga El doctorado Honoris Causa A Freddy Bernal Freddy Bernal Si es merecedor De un doctorado Honoris Causa Puede ser En Puñalada 2 Asesinato 1 Homicidio Creador de grupos De choque Criminales Porque no veo Ninguna otra razón Bueno, sí Hay otra El chupamedismo Desenfrenado De Basilio Sánchez Aranguren Ese hombre Es el rector De una universidad Que se llama Universidad Bicentenaria De Aragua Y como no tengo La comprobación Me dicen que también Es miembro De la junta directiva De una universidad Que opera aquí En el sur De la Florida Y mientras premia A Freddy Bernal Allá En el Táchira Viaja hasta el Táchira Porque lo que está buscando Seguro Es que le permitan Abrir un núcleo De la Universidad Bicentenaria De Aragua Allá en el Táchira Mientras lo premia Viene eventualmente A tomarse un traguito Aquí en la Florida Y a disfrutar De sus otras propiedades Falsa Doble moral Es lo que está Imperando Basilio Es importante Que tu rostro Lo conozca mucha gente ¿Sabes por qué? Porque los venezolanos Que estamos aquí No es Que tenemos Un grado Por encima De las leyes De los Estados Unidos Que te deben haber Otorgado un permiso Para tu casa de estudios Aquí en Florida Y que te deben haber Otorgado una visa Para que entres y salgas No Pero si tenemos La autoridad moral Para rechazarte Donde quiera que estés Porque tú eres Cómplice De un asesino Como Freddy Bernal Y que mientras En el país Una madre sufre Porque le asesinaron A su hijo Mientras ella Salía desplazada Huyendo de Venezuela Tú Basilio Rector De la Universidad De Aragua Bicentenaria De Aragua Premias A un asesino Que forma parte Y que es cómplice Del modelo político Criminal Que impera en Venezuela De eso se trata De eso se trata La doble moral Como algunos Que están aquí Y dicen No, yo no viajo a Cuba Pero si van a Venezuela Y hacen gira en Venezuela Y operan en Venezuela Porque en Venezuela Hay dolores del río Hipócritas Fariseos Pero la historia Lo escribe La historia Lo registra Y lo que no podemos Tener todos Es memoria corta ¿Lo quieren así? ¿O más claro?